El día de hoy hemos tomado conocimiento de una publicación respecto de la grabación que se había hecho a una presunta conversación que habría sostenido la fiscal Grace Pérez Terrazas, que es la fiscal adjunta penal de la provincia de Calca. Bueno, allí se hace mención de que se le habría encargado la labor y la carga procesal de la doctora Isolina Letona García, que viene a ser su jefa y la fiscal provincial. En la práctica eso es usual y además es legal. La doctora Isolina es la titular del despacho y ella pidió licencia por maternidad, tres meses, y la ley contempla, también es legal ese aspecto, acumular a esta licencia de maternidad los meses de vacaciones y efectivamente así lo hizo la doctora Letona y así se le concedió. Es decir, tres meses de licencia por maternidad acumulado un mes de vacaciones. En ese periodo se le encargó el despacho, porque el despacho no puede parar, se tiene que seguir atendiendo los casos, se le encargó a la doctora Grace Pérez Terrazas para que ella asumiera, vía encargatura, la titularidad del despacho. Además, que también en un momento, porque estaba inclusive a puertas de recibir una visita de control interno, una visita, digamos, programada, se le dio el apoyo inclusive con más un asistente en función fiscal y se le dio esa facilidad. Y además también se le dispuso en la resolución de que los fiscales, los demás fiscales de los demás despachos de Calca, le apoyaran a la doctora Grace cuando hubiera alguna, digamos, superposición horaria en audiencias. Esos son los hechos que habrían motivado esta declaración de esta colega en Calca. ¿O expresó resistencia, como lo manifiesta en el audio al menos? No hubo ninguna, formalmente no hubo ninguna resistencia, porque esta es una cuestión legal, procedimental, inclusive yo mantuve algunas reuniones con el coordinador, el doctor Eric Vera, y acordamos que iba a ser así, ¿no? Entonces, aún cuando no hubiera esto, siempre se ha acostumbrado, cuando sale un titular de vacaciones y se le encarga al adjunto el despacho.